Bate y fulgiste, a mi me heriste Con tus besos me molviste Besándote, ignorándome, este juego ya lo quiero ver Ando solo fumando, yo sigo imaginando Esa culpa ni es loco, ella me estaba peleando Baby no te creo, ya no quiero juego Ando con diez gatas, no quiero amor verdadero Baby no te creo, ya no quiero juegos Ando con diez gatas, no quiero amor verdadero En fin de pimpi, tú se te rompió Lo que puedo de mi bebé, pa' que vete a tu alcohol Me latico fumando un glum Corriendo con una rubia que sepa mi habitación No sé por qué ahora viene y me hace un lío Recuerdo esa vez en la que tú me has metido Ando solo fumando, yo sigo imaginando Esa culpa ni es loco, ella me estaba peleando Baby no te creo, ya no quiero juegos Baby no te creo, ya no quiero juegos Baby no te creo, ya no quiero juegos Ando con diez gatas, no quiero amor verdadero Oye, fuchiste, a mí me heriste Con tus besos me molviste Pensándote, ignorándome Este juego ya no lo quiero ver Y en un video en los videos Es que yo sigo sin ti Y en dos puntos Pensándote, paradigma Imagínate, a mí me haIDE Lo que vas a otro Personalissimo Cabe, a mí me abraz marked